Ernesto Samper renunció al Partido Liberal. Estas son las razones. El expresidente presentó su carta a la colectividad roja y el 5 de octubre profundizará sobre las causas de su salida durante una asamblea. A menos de un mes de las elecciones regionales, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, presentó su carta de renuncia como militante del Partido Liberal en la noche del martes 3 de octubre. Según el exmandatario, se debe a que el Consejo Nacional Electoral dio la personería jurídica para revivir el movimiento Poder Popular, una organización política de la que será líder y espera ganar a éxitos en los próximos meses para competir en las elecciones al Congreso de 2026. Para el jueves 5 de octubre, en la asamblea del Partido Liberal, Samper expondrá sus razones para presentar la renuncia a la colectividad, además de que se espera que presente de manera oficial su nuevo movimiento político y quienes más lo acompañarán en este nuevo paso en la política, abrir nuevos caminos al liberalismo. A través de su cuenta de ex el expresidente Ernesto Samper y su oficial su renuncia al liberalismo con la publicación de la carta, con la fecha del 2 de octubre, en la que sólo se limita a anunciar su salida de la organización y comenzar su proyecto con el movimiento Poder Popular. El próximo jueves 5 de octubre, en la asamblea de constitución del nuevo partido Poder Popular, me pronunciaré sobre las razones y consecuencias de esta decisión que tomo con la esperanza de poder abrir nuevos caminos al liberalismo, escribió el exmandatario. Cabe recordar que el movimiento político hasta ahora empezará a entrar en la política colombiana, pero espera sumar nuevas personas que lo impulsen para llegar con fuerza a los comicios al Congreso de 2026, el regreso de una facción roja. El 24 de agosto, el Consejo Nacional Electoral le dio la personería jurídica al movimiento Poder Popular como organización política, argumento que dicha colectividad, que tuvo actividad entre los años 80 y 90, fue autónoma pese a que se formó en el Partido Liberal. Constituyen una limitación injustificada al derecho a la participación política del movimiento político Poder Popular con plenas garantías. Aunque la organización no contaba con el reconocimiento formal de la personería jurídica, tenía una estructura política y administrativa propia bajo la cual consiguió resultados electorales significativos, agregó el CNE. Otro punto que el CNE destacó en su decisión fueron los escaños, el Senado, que Poder Popular consiguió durante las elecciones de 1986, ya que inscribió 22 de los 57 candidatos que conformaron la lista del Partido Liberal, los cuales obtuvieron producto de la campaña que adelantó con su nombre El Lobo, 1.354.176 votos de los 3.382.406 depositados en total por la lista. Para las elecciones presidenciales de 1994, Ernesto Samper Pizano, quien como se evidencian las piezas publicitarias relacionadas en el apartado anterior, adelantó campañas bajo la plataforma El Lobo de Poder Popular. Fue elegido como presidente de la República al obtener 3.730.336 votos en la segunda vuelta, agregó. Adiós al último presidente liberal. Ernesto Samper se convirtió en uno de los hombres con mayor poder en el Partido Liberal, tanto antes como después de que ganara la presidencia en 1994, cuando se convirtió en el último personaje electo para ese cargo por la colectividad roja, venciendo en ese entonces a Andrés Poestrana en segunda vuelta. Durante esa campaña, el dirigente debió pelear con la tendencia neoliberal que César Gaviria marcó durante su mandato en 1990 y 1994 con la apertura económica, además de unir a todo el liberalismo en su campaña y tener el apoyo de su movimiento en poder popular, como resaltó el CNI. Aunque el Partido Rojo también reconoce a Juan Manuel Santos como uno de los presidentes electos con la colectividad en los comicios de 2014, cabe recordar que era parte de una coalición llamada Unidad Nacional, en la que estaban Cambio Radical y de la U. Este último era al que pertenecía el entonces presidente de electo.